¡Rollitos vietnamitas marimonte! Comenzamos haciendo la salsa sweet chili. Calentamos la miel en un cazo, junto a la salsa picante, la salsa bárbacoa, 3 decilitros de agua, sésamo, ralladura y zumo de limón. La historia es que levante el hervor y reduzca a la mitad para que espese. Por otro lado, ponemos la carne en un bol grande y la mezclamos con cilantro, ajo y jengibre rallados. Picamos el bulbo de la cebolleta muy fino. También picamos la col y lo mismo con la cebolla morada y la zanahoria. Ponemos todos estos vegetales junto a la carne y añadimos el puré de patata en copos. Ahora, con las manos bien limpias, mezclamos bien, añadiendo salsa de soja y un poquito de azúcar moreno. También agregamos pimienta negra, como si no hubiese un mañana, y estará listo para rellenar. Picamos los langostinos y, venga, con la carne. Removemos para que se mezclen y ahora sí, ahora sí que está listo. Ponemos una bandeja de agua muy fría y sumergimos la oblea brevemente. La sacamos a la mesa. Hacemos lo mismo con otra oblea y la ponemos encima de la primera. Dejamos reposar un par de minutos para que se hidrate y adquiera textura flexible. Ponemos una buena cantidad de relleno de carne y langostinos en un par de obleas y cerramos como un rollito de primavera, metiendo los pliegues laterales hacia el interior, enrollando y asegurándonos de que no se nos va a abrir. Después freímos en aceite de oliva, caliente pero no demasiado. Cuando estén doraditos, sacamos a papel de cocina. Y para emplatar, los servimos en un plato y salseamos con nuestra rica salsa. ¡Sweet chili! ¡Sweet chili! Decoramos con tallo de cebolleta, cilantro fresco y unas hojas de menta. ¡Buen provecho!